Muy buenos días para todos, mi nombre es Rosely Mosquera Perea, hago parte de la Institución Educativa Técnico Comercial de Condoto. Soy la ponente del proyecto Prevención de Embarazos en Adolescentes, dirigido por la docente Leonilde Gómez Figueroa. Nuestro grupo de investigación se llama Vigidas del Amor en Adolescentes. En el municipio de Condoto, del departamento de Chocó, su economía se basa en la minería artesanal, la cual se ha venido perdiendo con el tiempo, provocando que los padres de familias se desplacen hacia otros municipios, dejando a sus hijos bajo el cuidado de hermanos, adolescentes, vecinos y hasta amigos, es decir, adolescentes cuidando a otros adolescentes. La Institución Educativa Técnico Comercial de Condoto en esta pandemia no ha sido ajena a esta situación y es donde observamos que han aumentado los casos de embarazo a temprana edad. Es por esto que nuestro grupo de investigación vio la necesidad de trabajar en cuanto a la prevención de embarazos en adolescentes. Por esta razón nos surgen las siguientes preguntas. ¿Cuántos casos de embarazos en adolescentes hay en la Institución Educativa Técnico Comercial? ¿Cuáles son las principales causas de estos embarazos? ¿Qué métodos están utilizando los padres de familias frente a esta situación? ¿Qué está haciendo la Institución Educativa Técnico Comercial de Condoto frente a estos casos? Es por eso que nuestro grupo de investigación tiene como propósito buscar ayuda de los profesionales de la salud, brindar charlas para concientizar a padres de familia y adolescentes, identificar el método de planificación fundamental y formar semilleros de prevención de embarazos en adolescentes, con adolescentes, padres de familia y docentes. Todo esto con el fin de minimizar los casos de embarazo en adolescentes. Muchas gracias.